Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula E y esta tiene que ver con el campeón de Fórmula 1 del año 97, el canadiense Jacques Villeneuve. Bueno, como ustedes saben, Jacques Villeneuve se unirá a la Fórmula E, esta vez de la mano del equipo de Mónaco Venturi. Y sustituirá al alemán Nick Heifel, que tuvo una pésima temporada en la temporada anterior de la Fórmula E y entonces el campeón del año 1997 Fórmula 1, el canadiense Jacques Villeneuve, será el nuevo piloto de la escudería Monegasca. Como sabemos, en la nueva temporada, les reitero, en la nueva temporada de la Fórmula E, el canadiense Jacques Villeneuve entrará al equipo Venturi. Y como sabemos, Jacques Villeneuve, todos sabemos que él fue campeón de la Fórmula 1 en el año 1997. Como dice acá, él sumó 23 podios, ganó en 11 grandes premios. En su año de debut fue subcampeón, se retiró de la categoría Fórmula 1 después de 10 años en la competición. Recordemos que estuvo en los equipos Williams, Bar, estuvo en Sauber, en Renault y por ejemplo, y por supuesto, BMW. Y bueno, le deseo suerte a este campeón de la Fórmula 1 para que pueda tener buenos resultados como en la Fórmula 1. Así que mucha suerte para Jacques Villeneuve. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, Camifuera Chaco.